Como él lo hizo fue para poderme someter a estar con él, como los siete días de estar en cuidados intensivos, sí me llamó y me dijo, ahora como monstruo nadie te va a volcar a mirar, ahora sí vas a tener que ir conmigo, que fue como la confirmación de todo. Gracias por ver el video.